Hay algunas formas de enfocarse en el crecimiento personal y el desarrollo con la mentalidad de un león. 1. Aceptación de desafíos. Abraza los desafíos como oportunidades para crecer y mejorar. 2. Aprendizaje continuo. Adopta una mentalidad de aprendizaje continuo y busca constantemente nuevas formas de mejorar y desarrollarte. Estudia, practica y adquiere nuevas habilidades como un león que perfecciona sus técnicas de caza. 3. Resiliencia ante la adversidad. Cultiva una mentalidad resiliente que te permita recuperarte rápidamente de los contratiempos y seguir adelante con determinación. Recuerda que incluso los leones más fuertes enfrentan desafíos, pero siempre encuentran la manera de superarlos. 4. Foco en tus objetivos. Mantén tus objetivos claros y enfócate en ellos con determinación y perseverancia. Visualiza tus metas como presas que persigues con ferocidad y no te detengas hasta alcanzarlas. 5. Autoconfianza y autoestima. Cultiva una fuerte autoconfianza y una sólida autoestima, reconociendo tu propio valor y creyendo en tu capacidad para lograr tus metas. Confía en tus instintos y en tu capacidad para triunfar, como lo haría un león en su territorio. 6. Liderazgo personal. Sé el líder de tu propia vida y toma el control de tu destino. Toma decisiones audaces y asume la responsabilidad de tus acciones, guiándote por tu propia brújula interna como lo haría un león en la manada. 7. Persistencia y determinación. Persiste en tu búsqueda del crecimiento personal y el desarrollo, incluso cuando el camino se vuelva difícil. Mantén una determinación inquebrantable y sigue adelante con coraje y convicción, sabiendo que cada paso te acerca más a tu mejor versión. Adoptar una actitud positiva y optimista con la mentalidad de un león puede ayudarte a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Aquí tienes algunas formas de hacerlo. 1. Foco en las soluciones. Enfócate en buscar soluciones en lugar de centrarte en los problemas. Mantén una mentalidad proactiva y busca oportunidades incluso en medio de la adversidad, como lo haría un león que busca su próxima presa. 2. Gratitud. Practica la gratitud diariamente, reconociendo las bendiciones y las cosas positivas en tu vida. Agradece por cada pequeño logro y por las lecciones aprendidas en el camino hacia tus metas. 3. Visualización positiva. Visualiza tus objetivos alcanzados con claridad y optimismo. Imagina tu éxito con tanto detalle que puedas sentirlo y experimentarlo en tu mente, como si ya fuera una realidad. 4. Mantén la calma. Mantén la calma y la compostura incluso en situaciones estresantes. Confía en tus habilidades y en tu capacidad para superar cualquier desafío que se te presente, mostrando la misma serenidad que un león en la cima de su dominio. 5. Flexibilidad. Sé flexible y adaptable frente a los cambios y las adversidades. 6. Ajusta tus estrategias según sea necesario, pero mantén tu determinación y tu enfoque en tus objetivos finales. 6. Alienta a los demás. Inspira a los demás con tu actitud positiva y optimista. Sé un modelo a seguir y comparte tu energía positiva con quienes te rodean, animándolos a enfrentar sus propios desafíos con valentía y confianza. 7. Celebra el progreso. Celebra cada pequeño paso hacia adelante en tu camino hacia el éxito. Reconoce y aprecia tu propio progreso, así como el de los demás, y mantén viva la motivación para seguir adelante con determinación y alegría. Aquí tienes algunas formas de cultivar determinación para superar obstáculos con la mentalidad de un león. 1. Enfrenta los obstáculos de frente. No evites los desafíos. Enfréntalos con valentía y determinación. Afronta cada obstáculo como lo haría un león que se acerca a su presa con decisión. 2. Mantén la firmeza. Permanece firme ante la adversidad y no te dejes intimidar por los obstáculos que puedan surgir en tu camino. Mantén una actitud decidida y resuelta en todo momento. 3. Desarrolla la perseverancia. Cultiva la perseverancia y la resistencia para seguir adelante incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerda que cada desafío superado te hace más fuerte y te acerca un paso más hacia tus metas. 4. Visualiza el éxito. Visualiza el éxito con claridad y determinación. Imagina a ti mismo superando cada obstáculo y alcanzando tus objetivos con éxito, como lo haría un león que visualiza su presa antes de atacar. 5. Aprende de los fracasos. Ve los fracasos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Analiza lo que salió mal, aprende de tus errores y utiliza esa información para mejorar y seguir adelante con renovada determinación. 6. Mantén el enfoque en tus objetivos. No pierdas de vista tus objetivos a pesar de los obstáculos que puedan surgir. Mantén un enfoque claro en lo que quieres lograr y sigue adelante con determinación y perseverancia. 7. Busca apoyo cuando sea necesario. No tengas miedo de pedir ayuda cuando te enfrentes a obstáculos que parezcan insuperables. Busca el apoyo de amigos, familiares o mentores que puedan brindarte orientación y ánimo en momentos difíciles. Busca el apoyo de amigos, familiares o mentores que puedan brindarte orientación y ánimo en